Gran remontada de Manchester United de la mano de Cristiano Ronaldo. Además, grandes partidazos en la Champions League, Barcelona saca 3 puntos, goleadas de Bayern de Múnich y Chelsea, Juventus también disputó partido. Y bueno, también ni más ni menos, el primer gran cambio de Newcastle United, han despedido a su técnico y estos son los planes para el club. Amigos, estas son las noticias más importantes del día, esperando te guste bastante este video. Si es así, compártelo, apóyame dejando tu manita arriba y comencemos a repasar toda la información. Partidazos en la UEFA Champions League, Zenit en contra de Juventus. El partido terminó con marcador 0x1 a favor de los de la Vecchia Señora, con el único tanto que fue de Dejan Kulusevski al minuto 86. Así lograrían sacar los 3 puntos los italianos. Y además, teníamos también el encuentro de, ni más ni menos, Manchester United en contra de Atalanta. Los de Manchester empezaban perdiendo con goles de Pazlach y de Miral. Pero Rashford marcaría el tanto que pondría el 1x2, después Maguire el 2x2 y Cristiano Ronaldo remontaría con 3x2. Fútbol Club Barcelona, por su parte, tenía el encuentro en contra de Dinamo de Kiev. Los de Barcelona terminaron ganando el encuentro en casa con un marcador de 1x0. El único tanto lo hizo Gerard Piqué con una gran jugada de balón parado, la cual terminó rematando prácticamente solo frente al arco. Así que de esta manera terminó el encuentro a favor Barcelona. Aquí te estarán apareciendo todos los otros partidos goleada de Bayern de Múnich, también Chelsea. Y bueno, de esta manera terminaron los encuentros en esta jornada 3 de la UEFA Champions League. Hoy por la mañana han revelado nuevos cambios y lo que pasará con la Superliga de Campeones de Europa. Y es que ni más ni menos, un diario muy importante alemán ha dicho que la máxima competición continental pasará a tener 20 equipos en lugar de los 16 que se planeaba inicialmente. Y habrá lugar a ascensos y descensos. Además se creará una segunda división europea también de 20 equipos que vertebraría el nuevo sistema en el fútbol europeo. De esta manera lo han confirmado y sigue adelante la nueva Superliga. El argentino Lionel Messi ya está en el podio de partidos en la historia de la UEFA Champions League. Con el duelo el día de ayer en contra de Arbel Leipzig, el delantero argentino superó a ni más ni menos que su ex compañero Xavi Hernández. Y alcanzó la increíble cantidad de 152 partidos disputados de esta competición. Por lo que se pone así como el tercer jugador con más partidos en la Champions. Y muy pronto podría superar la marca y ponerse como primero o segundo. Vamos a ver qué pasa y Messi hace un gran registro. Comienzan los primeros grandes cambios para Newcastle United ahora que han llegado sus nuevos dueños multimillonarios. Y como era de esperarse el director técnico Steve Bruce ha sido ya despedido de su cargo con el equipo. Aunque de manera oficial fue un acuerdo mutuo pues es por obvias razones que ya no entraba en el proyecto. Por lo que empieza el casting de nuevos directores técnicos para este club. Como los que ya hemos mencionado Gerard, Lampard, Conte entre otras opciones que tiene el equipo. Vamos a ver qué pasa y de momento ya destituyen al técnico. El día de ayer en el partido de Real Madrid en contra de Shakhtar. Ha dejado un gran registro el futbolista veterano brasileño Marcelo. Y es que ni más ni menos ha llegado ya a los 100 partidos en la UEFA Champions League. Donde ha ganado un total de 4 trofeos de esta competición. Y de esta manera el registro es increíble. Además también Casemiro ha llegado a las 200 victorias con el equipo de Real Madrid en este mismo partido. Afianzándose así como uno de los elementos más importantes no solo en el centro del campo del equipo. Sino para todo el esquema. Llega a esta gran cifra de 200 Casemiro. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video. Para que te intereses sobre todas las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas. Bueno amigos así terminamos este video. Espero haya sido de tu agrado. Si así lo fue compártelo. Apóyame dejando tu manita arriba. Y muy importante suscríbete en el canal si aún no lo has hecho. Y activa las notificaciones para que te avise cada que subimos un nuevo video. Bueno amigos nos despedimos. Gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.